Quiereme Yo juro contigo que va corto un fin del mundo Con no pressure, sin apuro, homie Un ratito más que nada es casualidad No me sueltes aunque pienses que esto pronto va a acabar Me siento mal cuando veo tus ojos brillar Es que repararte el core es mi especialidad Si no cooperas, incorpora tu miedo a mi realidad No hace falta descifrarme pa' quererme de verdad Ven pa' acá, que más daca estoy condenada a quererte Más que a mi propia muerte, no sé qué me hiciste No me tientes, no me falles, que pa' ti estaré pa' siempre Si me vas a soltar al menos no olvides lo que se siente Te lo juro, contigo queda corto un fin del mundo Con no pressure, sin apuro, homie Un ratito más que nada es casualidad No me sueltes aunque pienses que esto pronto va a acabar Bajar, quiereme como la primera vez que me dijiste No te fallas, baby, no Sigo terminar, juntos sí vamos a bichar No me sueltes aunque pienses que esto pronto va a acabar Te lo juro, contigo queda corto un fin del mundo No, no pressure, sin apuro, homie Un ratito más que nada es casualidad No me sueltes aunque pienses que esto pronto va Homie, baby, no me sueltes Te juro no seré en vano Que no se pare la muerte Para unirnos más que en mano Juntemos con nuestra suerte Para ver el fin lejano Me daría todo lo que tengo Pero ya no tengo tanto Te lo juro, contigo queda corto un fin del mundo Con no pressure, sin apuro, homie Un ratito más que nada es casualidad Me sueltes aunque pienses que esto pronto va a acabar Quiereme como la primera vez que me dijiste No te vayas, baby, nada se iba a terminar Juntos sí vamos a bichar Me sueltes aunque pienses que esto pronto va a acabar